Esta historia comienza con Dasha, Mimi y Sergio jugando tranquilamente. ¡Qué divertido, Dasha! ¡Sí! ¡Me lo estoy pasando genial! ¡Vamos, chicas! ¡No podréis con el señor cerdito! ¡Ay, ay, ay! ¡Que nos atrapa! ¡Corre! ¡Corre! De repente se escucha un ruido. ¿Qué ha sido ese ruido? Voy a admirar qué es. A Mimi, al ser un cachorro, le pudo la curiosidad y... ¡Ayuda! Fue raptada por el malvado Sonic.exe. ¡Vamos, papi! ¡Tíramelo! ¡Tíramelo! ¡Un momento! ¿Y tu hermanita, Dasha? ¿Que dónde está Mimi? Pues la estará durmiendo. ¿No ves que es una bebita súper pequeña que se cansa por nada? ¡Pues también es verdad! ¡Sigamos jugando! Lo que no sabían es que Sonic.exe los estaba vigilando de cerca. ¿Está en mi lista, Dasha? ¡Pues voy a lanzar mi mejor chute! ¡Súper preparada! ¡Pero ten cuidadito y no me gusta! ¡Ahí! ¡No puedes saber qué haces! ¡Ahora te vas a esperar! ¡No, Dasha! ¡Yo no he sido! ¡Ay! ¡Miradín! ¡Te has pasado, Dasha! ¡Se acabó! ¡Ya no juego más contigo! ¡Pero papi! ¡Que yo no he sido! ¡Claro, claro! ¡Que yo no he sido! ¡Que yo no he sido! ¡Oh, no! ¡Mi nariz otra vez! ¡Lo siento, papi, por reírme, pero ha sido muy gracioso! ¡Ah! ¡Que daño! ¡Estaba! ¡Eso por reírte de mí! ¡Ja, ja, 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 ja! Parecía que los enfados entre Dasha y Sergio se habían solucionado, pero... ¡Gol! ¡Sí, bien, pero lo estaban pasando viendo fútbol! ¿No? Bueno, a mí el fútbol no me gusta. Me apetecería ver otra cosa, la verdad. ¡Pues te aguantas porque ahora es mi turno! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vamos! ¡Que hay que marca Gargón! ¡Que hay que marca Gargón! ¡Vamos! ¡No! ¡Oye! ¡No cambias el canal! ¡Oh! ¡Gracias, papi! ¡Por poner una novela de amor! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y este mitide,uézame de manera monstruosa! ¡Claro que sí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué enamorado que... ¡Eh! ¡No cambies de canal ahora! ¡Gracias! ¡Gracias por volver a poner el partido de fútbol! ¡Estoy harta! ¡Me voy porque estoy súper enfadada contigo! ¡Eso, eso! ¡Vete! ¡Que yo me estoy aquí tranquilo en el sofá con mi nuevo amigo! ¡Oye! ¿Quién va a ganar por el partido? ¡Pues va ganando mi equipo favorito dos a... ¡Aaah! ¡El monstruo diabético! ¡Es Sonic.exe! ¡Uno de los monstruos más peligrosos que existen! ¡Aaah! 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 ¡Gracias!